Lucas Chávez, renovás hasta 2025. ¿Qué te deja esta extensión de tu contrato? ¿Qué sentís? La verdad que estoy muy contento de poder seguir ligado al club. La verdad que todo este tiempo que estoy acá siempre me han tratado muy bien. Estoy muy contento por todo lo que han crecido, así que es algo importante. Ojalá que podamos seguir creciendo tanto el club como yo y que sea todo el bien para el club. Llevas 12 años acá en Argentinos. ¿Cómo viste los cambios en el club, el crecimiento del club y también tu desarrollo en el equipo? Bueno, sí, hace mucho tiempo que estoy en el club. Vivimos cosas buenas, cosas malas, tanto en lo futbolístico como en lo institucional. Así que nada, muy contento del gran presente que está teniendo el club, tanto en las estructuras, en el famoso predio que tenemos y también en lo futbolístico. Y después yo me siento muy bien. Sentí que crecí en estos 12 años de las inferiores hasta llegar a primera. Y bueno, sueño con seguir creciendo y evolucionando día a día para poder lograr cosas importantes. Superaste los 100 partidos, con menos vallas invictas que Quique Vida C, un histórico del club. Estás a 13 partidos, ser arquero del club, que más partidos jugó en primera. Ahí nomás de Nino Espilinga, otro histórico del club. ¿Tomás dimensión de esos logros de todo el camino recorrido? Sí, sí, bueno, estoy al tanto de todos los récords y de los partidos. Eso es algo muy importante, algo muy lindo. Y nada, también de superar a arqueros muy importantes que han pasado por este club. Y nada, sueño con, como te dije antes, seguir creciendo, seguir progresando. Y bueno, ojalá que podamos seguir rompiendo récord y poder vestir mucho más esta camiseta. Muchas detajadas, pero algunas que recuerdes que te gusten más que otras, que tengas más presente porque fueron más difíciles, porque fueron más importantes para vos. Sí, bueno, tengo la de con Independiente, en la Copa de la Superliga, en cancha de River. Nada, tengo varias y no tengo una puntual. Son, las elijo porque fueron importantes para el resultado del equipo. Y victorias también un montón, por suerte. ¿Alguna que recuerdes más que otra, por el significado, por el viaje complicado, por el rival en tantas competencias que has tenido con los argentinos? ¿Algún triunfo que destaques? Ah, bueno, lo de las Copas Libertadores, ¿no? Jugando de visitante, sabemos que era algo nuevo para muchos chicos y, bueno, pudimos superar eso y, nada, jugar una competición tan difícil como la Libertadores de visitante y ganar era una satisfacción muy grande. La espina clavada quizá era la sexta estrella, pero sería la frutilla del postre. Que se dé, después de tantos años en el club, que se dé esa estrella que todos están buscando y que se dé con vos en el arco. Sí, obviamente, ¿no? Es lo que todos queremos, ir por un título. Estuvimos muy cerca, muchos torneos, así que, nada, trataremos de seguir mejorando y, nada, ir en busca de ese título que tanto soñamos, tanto los jugadores como toda la institución. Los hinchas te quieren mucho. Ahora es el momento que vos le des un poco a los hinchas. ¿Cuál canción te gusta más, la que canta la gente, las que cantan ustedes en el vestuario, después de un partido? Bueno, la verdad que con la gente me pasa algo muy lindo. Siempre me tratan muy bien, siempre me dan todo su cariño, así que para mí es muy importante y, bueno, aprovecho acá para agradecerles. Y, nada, hay un tema que, hay una canción que me gusta que vamos, vamos los bichos porque, bueno, es la que cantamos cuando ganamos en el vestuario, donde nos abrazamos, saltamos. Entonces, nada, esa es la canción que más me gusta. Gracias, Pocho. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.